Estamos analizando, todavía no se toma una determinación, vamos a ver, el gobernador ha decretado que haya más tiempo para hacer el comercio. La estrategia del gobierno federal para el buen fin fue también más tiempo. Digamos que ante la crisis sanitaria y la crisis económica, las autoridades sanitarias, que son la Federación y el Estado, lo que han hecho es resolver más tiempo, más tiempo para el buen fin y más tiempo para comprar los centros comerciales, es lo que han decretado. Entonces, a partir de esa línea que marcan las autoridades sanitarias, tenemos que trabajar nosotros, porque ellos son la autoridad sanitaria, no nosotros.